¿Qué tal amigos? Nos vamos conectando Hola que tal, bienvenidos Un día más en la transmisión acá en nuestro Facebook de Wigo Motors El día de hoy nos toca nuestra tienda de Volkswagen Acá en la avenida Javier Prao Este 1197 acá en La Victoria Como siempre ya saben, nos trae la atención Todos los días hasta domingo, horario de corrido Para atenderlos, hay stock Así que les voy a presentar a Antonio Para que nos pueda ayudar un poco acerca de todo lo que tenemos Este mes en Volkswagen Que ya está, ya estamos de vuelta con Varios modelos, ya tenemos varios modelos Para la venta, Antonio Gracias Jerry, ¿Cómo están amigos? Buenas tardes con todos, bienvenidos acá a nuestro nuevo punto De Volkswagen Wigo Estamos aquí ubicados en la avenida Javier Prao Este 1197 La Victoria Altura del Puente Quiñones Para poder acá recibirlos Con todo gusto y poder mostrarles todos los modelos que tenemos en stock Y nuestro día de atención Antonio Estamos acá atendiendo de lunes a viernes Desde las 8 y media de la mañana hasta las 7 de la noche Sábados también estamos de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde Y domingos inclusive de 10 de la mañana a 2 de la tarde Ajá, perfecto, todos los días A ver, comenzamos Primero, un visado general ¿Qué tenemos en stock para este mes? Aparte de lo que tenemos acá, ¿no? Mira, Jerry, tenemos en stock prácticamente todo Ajá A ver, tenemos la T-Cross Aquí estamos viendo Tenemos el Jetta La Taos Tenemos la Sabero También que es una camioneta súper utilitaria Tenemos el Gol también en su versión hatchback Ahí ya volvió el Gol en nuestro Sedán también Ajá Así es La T-One que está próxima a llegar También ya en estos siguientes días En realidad Venimos con todo Y tenemos todo disponible para ustedes Ajá, buenísimo Todos comencemos con lo que haya exhibido A ver, la T-Cross Claro que sí La versión que estamos viendo ahorita Es la T-Cross En la versión Highline Viene con un motor 1.0 turbo Que es un motor súper eficiente Bastante novedoso Con alta tecnología Esta versión es súper completa Viene con el techo panorámico Viene con asientos de cuero Aros de aliación de 17 pulgadas Es la versión Highline T-Cross Highline Desarrolla 200 Nm de torque Que es una muy buena potencia Para la carrocería que es Y alta tecnología Como vemos en el interior Tablero totalmente digital Todos los mandos electrónicos Ventanas Puertas Cierre centralizado Alarma de fábrica Tiene una radio con pantalla de 10 pulgadas Con conectividad Con conectividad Apple CarPlay Android Auto Cuenta con cargador inalámbrico Esta versión también para celular ¿No? Es una versión Súper súper completa Con mucha estética Como estamos viendo Sin duda Muy bonita Así que aprovechen amigos Que las tenemos para entrega inmediata Tengo en color rojo intenso Perdón Veintinueve Veintinueve dos noventa Solamente Veintinueve dos noventa Para entrega inmediata Veintinueve dos noventa Entrega inmediata Todas las características Pero adicional Tenemos un bono ¿No? Para ¿Quién ¿Quién son aptos para este bono? Bueno Este bono Sergi Es para todos los que quieran De repente entregar su carro En parte de pago ¿No? Que quieran este Renovar su vehículo Que tienen actualmente Así que tenemos un bono Especial para ellos Aprovechenlo Que pueden hacerse A creador de este bono Y obviamente pues Tienen una camioneta Bastante buena ¿No? Y súper equipada Si están empezando a renovar su vehículo Pueden dejarlo como Su vehículo Como en auto En parte de pago Y además ese bono Va adicionar en el precio O sea Así es Les termina saliendo mucho más barata La unidad ¿No? Y aprovechen que Nuestras tasaciones Son súper competitivas Aprovechen Sin ningún costo adicional Pueden venir Consultar Y se van a llevar A una gran sorpresa Con la tasación Que podemos brindarle Buenísimo Acá le preguntan ¿Es automática? Si esta T-Cross Es automática Así es Esta versión es automática Una caja automática Secuencial de 6 velocidades Buenísimo Buenísimo Ya saben Con entrega inmediata Si lo desean Tener el auto Ahora mismo Está espectacular La T-Cross Y la Comfortline La versión inicial ¿Desde qué precio arranca? La versión inicial Empieza de De 21,990 Para la caja mecánica Y la caja automática 24,290 Ajá Ahí a los que les gusta Mecánico Ya saben Es de 21,990 Ahora te pasamos Ajá Justo el Jetta Justo Juan Carlos Que preguntabas Acá está el Jetta Claro que sí Juan Carlos Te esperamos Acá tengo el Jetta La versión que estás viendo Está para entrega inmediata Así que aprovecha Es la versión Trenline Con caja automática Motor 1.4 turbo 150 caballos Un motor súper potente Eficiente Y con alto rendimiento Y con alto rendimiento De combustible Tiene los aros de aleación De 16 pulgadas Frenos de disco En las cuatro ruedas Es un auto Bastante atractivo Tiene esa combinación De deportivo Y a la vez También ejecutivo Es un modelo Emblemático El Jetta En línea interior Vemos todo El tablero digital Cuenta con El nuevo logo De la marca El logo retro ¿No? Y toda la configuración Última Pues de la marca ¿No? Esta versión De entrada Viene con asientos De tela Caja automática Sequencial De 6 velocidades Aire acondicionado Climatizado De doble zona Tablero Como les dije Totalmente digital Y la pantalla Es la nueva versión ¿No? De 10 pulgadas Con alta conectividad Apple CarPlay Android Auto ¿No? Vemos el espacio Para los pasajeros Que es súper cómodo Esta es la versión inicial ¿No Antonio? Así es ¿Desde qué precio la tenemos? Esta la tengo En la versión automática 24.790 dólares 24.790 dólares Así es Para el tren inmediato La versión más equipada Que creo que es la Highline ¿No? La Highline ¿Esa cuánto la tenemos? Esa la tenemos En 31.490 También tengo Para el tren inmediato En color plata luna Ajá Ya saben Aprovechen A ver la maletera También Porfa Ahí está Súper maletera Ahí está Enorme maletera Totalmente cómoda Viene con sensores De retroceso Cámara de retroceso Alarme fábrica Súper equipada ¿No? Ahora Antonio Me preguntan mucho Por el consumo ¿Cuánto consume La Ticros? ¿Cuántos kilómetros Por galón? Mira En realidad Bueno Como sabes Sergi El tema del consumo Es relativo Hay muchas variables Que entran en juego ¿No? Un promedio Más o menos Está entre los 38 kilómetros Por galón Aproximadamente ¿No? Pero como le dije El consumo Es bastante Relativo ¿No? Depende de muchas variables El tema de conducción Pero Más o menos Nos orientamos por ahí Ajá Y este Jetta Por ejemplo Me refería al Jetta Ah Jetta Y la Ticros Y la Ticros En el caso de la Ticros Estamos por ahí también ¿No? Los 40 kilómetros Por galón Aproximadamente 40 42 kilómetros Por galón ¿No? Ya que Hablamos de una camioneta ¿No? Este Lo bueno que tiene acá Es que pues Desprende una muy buena potencia A baja revolución Y ahí es donde está La eficiencia ¿No? Ya Buenísimo Ahora La Tau Va a haber muchos Estos quitados También tenemos Para entrada inmediata Creo Así es Esta que están viendo Es la Tau En color plata Luna La tengo para Entrar inmediata Aprovechen También está para Lista para que se las lleve ¿No? Esta viene con motor También 1.4 turbo Tenemos Todos los emblemas En negro brillante Que le da un aspecto Súper lujoso Súper atractivo A esta camioneta Los aros son de aleación De 18 pulgadas Frenos de disco En las cuatro ruedas Esta versión que estamos viendo Es la versión de entrada Así que Para hacer la versión de entrada Tiene Muy buena estética Bastante atractivo Solo vienen dos versiones La Comfortline y la Highland La Comfortline y la Highland Así es La diferencia creo que es mínima Después viene con Bueno Ya hablamos En la Highland Hablamos con asientos de cuero Techo panorámico ¿No? Pero esta de entrada Por ejemplo Tiene todo No vemos el tablero Totalmente digital Encendido electrónico Apertura de puertas Con sensor sin llave Tiene el aire acondicionado Climatizado De oble zona No es súper súper completa ¿Y a qué precio la tenemos Esta Taos Comfortline Para la entrega inmediata? Mira Esta serie Está a un precio de locura La tenemos ahorita En 31,490 31,490 Así es Así es Y ojo que ya saben Se pueden llevar un bono adicional Si nos dejan su auto Como parte de pago Claro que sí Aprovechen amigos La tasación como les dije Es súper competitiva Se van a llevar Una sorpresa enorme Con lo que pueden conseguir acá Con la tasación Y aparte pues Se ganan el bono de descuento Según el modelo que requiera Ya saben Es motor 1.4 turbo También motor Muy buen motor Para tamaño de consumo Que también Es un motor Súper eficiente Económico Muy buena potencia ¿No? Y idóneo para una camioneta Así que aprovechen amigos Las tenemos Para entrega inmediata Buenísimo Buenísimo Mientras que vamos a ver El segundo nivel Acá me preguntan Los precios El precio de la Tigros ¿De qué precio la teníamos? El precio de la Tigros Empieza en 21.990 Ajá Para la versión de entrada Mecánica Ajá Y esa que vimos Que es la Highline Antonio Esta la Highline La tengo de oferta En 29.290 En 29.290 Caja automática secuencial Ajá Justo también preguntan Por la Nibus Que es la que vamos a ver En este momento Que también está Un súper precio Sí, claro Sí, claro La Nibus Empieza en la versión de entrada Caja mecánica 20.490 Ajá A ver Cuéntanos un poco A ver Esta es la Nibus Justo la que estamos viendo Es la que les acabo de mencionar Ajá Es la de entrada Con caja mecánica Al súper precio De 20.490 Viene con luces LED Como estamos viendo Aros de aleación De 16 pulgadas Frenos de disco Es una versión Bastante completa Súper Moderna Tiene un corte Bien atractivo Es deportivo También Ajá Y el interior Pues vemos Igual también La pantalla principal Digital Radio igual Con pantalla Conectividad Apple CarPlay Android Auto En seguridad Es súper completa 6 airbags Esta es la que estamos viendo Es la caja mecánica Como les dije La de entrada Ajá Aire acondicionado Alarme de fábrica También me preguntan mucho Por la versión más equipada La Highline ¿Cuánto está esa versión Antonio? La Highline La tenemos ahorita En 25.990 25.990 Así es ¿Qué es la diferencia en caja automática? Caja automática Asientos de cuero Ajá Aros de aleación de 17 pulgadas Encendido ya electrónico Igual es motor 1.0 turbo Motor 1.0 turbo Así es Ajá Así es ¿No? Bienísimo Y la cajuela pues es bastante También amplia Como vemos Tiene muy buen espacio Maletera Con el cobertor igual No solo para la ciudad También para viajar a provincia Así es Claro Aparte que nuestros motores Son bastante buenos Para altura Se comportan muy bien Por la potencia que lanza ¿No? Que es muy bueno Acá me preguntan Si tienes sensores de proximidad Sí claro Esta versión Esta versión de entrada Viene con sensores Ahí están De proximidad De retroceso Y cámara de retroceso también Ya viene casi todo equipado Sí claro Todo el monitoreo completo Para el parqueo Buenísimo Igual la tecnología de Volkswagen Es espectacular Como siempre Estamos hablando De una marca alemana Sergi Así que Pueden llevarse Una marca de alta gama ¿No? A un precio súper económico ¿No? Y comercial Ajá Desde 24.90 Tenemos esta Nibus ¿También para entrada inmediata? La tengo Para entrada inmediata Tengo una horita En color azul Azul Vizcaya Que es el nuevo color Por supuesto Juan Dios Tenemos disponibles Esta es la Nibus Que te dio la entrada Tal cual la estás viendo La tenemos disponible Ajá Así es En color azul En color azul Así que Si te quieres dar una vuelta Ya sabes Avenida Javier Prado Este 1197 Oh Antonio Nos puede dejar tu número Porfa Claro que sí Mi teléfono es 989142947 947 Con todo gusto Para poder atenderlos Acuérdense del bono También que tenemos Por retoma de su vehículo No se olviden Es muy importante Para que puedan aplicar A un descuento muy bueno Para el precio del nuevo vehículo Ajá Ya saben Cualquier info ahí Les he dejado fijado El número de Antonio Para ver Tema de tasaciones Precios O si desean venir Para generar una cita Con Antonio También buenísimo Claro que sí Claro que sí Con todo gusto Como les digo El horario Estamos de 8 y media de la mañana Hasta las 7 de la noche Lunes a viernes Viene con manos en el timón Muy bueno para pasajeros Caja mecánica Solo viene en caja mecánica Esta Saveiro Sí Así es Solo viene en caja mecánica Justamente por su versatilidad Que tiene para el uso Particular Para el uso comercial También no Buenísimo 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 Desde qué precio Arranca la Saveiro Perdón Antonio Esta Saveiro Empieza en 14.290 En la versión Robus Que vendría a ser la entrada Ajá Y esta precisamente Que es la versión Cross Que es la full equipo La tengo de oferta En 16.490 16.490 Así es Aprovechen Tengo para entrar inmediata En este color plata Y una en color rojo Flash Muy buen precio Así es Así que Bueno ya por último Esta es el Jetta Esta es otra versión del Jetta Esta es la versión Que hablábamos hace un momento Sergi Que es la versión Highline La full equipo Así es Creo que alguien me preguntó Así que para que le den un vistazo Claro que sí Adicional Miren ese interior Con esa iluminación ambiental Que le da un toque fino A la cabina Tiene pues La presentación deportiva De la pantalla digital Con los relojes digitales Pantalla en la radio De 10 pulgadas Área condicionada Climatizada De doble zona Es un super auto ¿No? Asientos de cuero De fábrica Mandos en el timón Mandos electrónicos Para el asiento también Es una versión super completa ¿No? ¿Y este en qué precio Este en qué precio Lo teníamos Antonio? 31,490 31,490 Así es Buenísimo Y obviamente Hacerle de nuevo énfasis A que tenemos bonos exclusivos Porque nos dejan su auto En parte de pago Así es Así que aprovechemos Esos bonos Ya saben que la atracción Es sencilla ¿Cuál es el proceso A ver Antonio? Y ojo que es gratis ¿Ah? Por supuesto Sin ningún costo adicional Amigos Simplemente Si están interesados Traigan su vehículo Lo vemos acá Simplemente No toma más de 20 minutos Verlo Y sin ningún costo adicional Y somos abiertos Y somos abiertos a cualquier marca De la mañana De la mañana a 2 de la tarde Buenísimo Igual ya saben que ahí está el número Antonio Cualquier cosa Le escriben ahí directamente Antes de irnos Me preguntan Virtus ¿Vamos a tener Virtus? También tenemos Virtus Claro que sí Tenemos Virtus Trainline En caja mecánica Precio me dicen Con todo gusto Las veo Y las derivo inmediatamente Al trazador Para darte un buen precio De referencia Buenísimo Antonio Así que Antonio Gracias por la compañía Gracias a ustedes Bienvenidos Con lo que quedan Así que Me quedo con ustedes Un momentito No se olviden Que nos pueden visitar En todas nuestras redes sociales Como Guido Motors Acá en Facebook O en Instagram Como Guido Motors Oficial También van a ver Este video en Youtube Ahí también nos pueden Contactar Así que Los esperamos En Avenida Javier Prado Este 1197 Gracias por la compañía Y hasta la próxima